Bueno, pues entre las cosas que sucedieron y que son importantes y que ahora debemos ser responsables de escuchar, son la entrega de cuentas. El diputado Sergio García Sosa el pasado viernes dio su informe de actividades legislativas de su segundo año de trabajo. Ya nada más le queda un año. Y si participa en el proceso electoral, pues ya le queda menos de un año. Pero lo importante es que está entregando cuentas de lo que hizo en este año. Cosa que debe hacer la diputada Anely Carrasco, que lo haga públicamente. Cosa que debe hacer el presidente Armando Navarrete, que lo haga públicamente. Ya lo hizo Sergio García Sosa. Pero también todos los funcionarios, todos los regidores. ¿Por qué creen ustedes que los regidores no hacen un evento de informe de actividades? El único que yo me acuerdo fue el de Arturo Nava, cuando era regidor, hizo un informe de actividades. Creo que fue el último. Uno, por lo menos. Pero ¿por qué creen ustedes que los regidores no hagan informe de actividades? O sea, pública. Sí la deben hacer, la deben entregar de manera oficial. Pero ¿por qué no lo hacen público si se deben a nosotros, a los ciudadanos? ¿Ustedes por qué piensan que no hagan informe de actividades? Yo no quiero decir lo que pienso, porque pocas veces me equivoco cuando pienso. Pero bueno, vamos a ver cómo inició esta parte, cómo Sergio García Sosa invita a su informe. Amigas, amigos, ya son dos años desde que asumí la responsabilidad de representarlos. Desde entonces, me he ocupado en construir un puente de comunicación entre ustedes y este recinto para enaltecer tus derechos fundamentales. Así inició la invitación. Y bueno, pues eso fue el viernes. A las seis de la tarde él estaba ya tomando la tribuna con su equipo logístico. Fue esto en el campo de San Ildefonso. Y pues hubo, obviamente, restricción. Hubo una logística donde se pararon las sillas. Me calculo que por lo menos sentados había 100 personas mínimo. Y bueno, pues así vamos a ver esta parte. Y sí les invito a que se queden a ver este resumen. El informe duró más de media hora. Aquí hicimos un resumen como de ocho minutos, de lo más relevante. ¿Por qué insisto que lo hagan? Porque nuestros funcionarios actuales tienen que entregarnos cuentas. Posiblemente sigan en la carrera política. Y tenemos que tener bases para que de mañana no digamos ¡Ay, es que nada más vienen a robar! ¡Ay, es que es bien corrupto! ¡Ay, es que no hizo nada! O sea, ¿qué vergüenza es cuando le decimos a un político ¡Oye, es que no has hecho nada! Y que de repente nos ha hecho una lista de cosas. Mira, sí, 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 sí. Pero lo que pasa es que tú has sido muy irresponsable y no te das cuenta de lo que está pasando en tu municipio. No nos gustaría que nos dijeran eso, ¿ah? Vamos a ver lo que pasó con Sergio García Sosa. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que informa? Para que ustedes lo compartan. Y además que el día de mañana que esté tocándonos la puerta le podamos decir gracias o le podamos decir te faltó esto. Vamos a verlo, por favor. Presento mi segundo informe de actividades legislativas bajo un contexto que nadie esperaba. Desafortunadamente, el mundo se vio inmerso a finales del año pasado en la pandemia ocasionada por el virus del COVID-19 que irremediablemente ha inducido a una grave crisis social, económica y de salud. Un servidor y su equipo de trabajo han seguido día a día elaborando en las actividades que a continuación informaré. El coronavirus no ha sido un obstáculo para cumplirles con lo prometido durante la campaña electoral del 2018. El Partido del Trabajo que formó parte de la coalición Juntos Haremos Historia cuenta con un grupo parlamentario fuerte y cohesionado que trabaja de manera directa para defender en la máxima tribuna mexiquense los intereses y derechos de todos los habitantes del Estado. De esta forma, durante el segundo año de actividades legislativas se ha trabajado en equipo para continuar defendiendo los derechos de los trabajadores mexiquenses. Es así como se está impulsando la Ley de Seguridad del Desempleo. No como un apoyo social más, sino como un efectivo derecho del que todos los mexiquenses tengan la oportunidad de acceder en momentos de coyuntura como en el que vivimos. Desde este espacio les digo a todos los hombres y mujeres que han perdido su trabajo. No descansaremos hasta lograr consagrar esta ley en la normatividad mexiquense. Desde que iniciamos los trabajos en la legislatura estatal nos propusimos como bancada el objetivo de rescatar tan noble institución de seguridad social. Es así como hemos impulsado las reformas necesarias para transparentar los procesos administrativos y proteger los derechos de todas las personas que forman parte del ICEMIN. de igual manera se impulsan los acuerdos necesarios para terminar con la subcontratación en las instituciones de gobierno. como miembro de seis comisiones he acudido a 54 reuniones de trabajo donde se ha analizado debatido y en su caso aprobado o desechado 49 propuestas de reformas o adiciones a la normatividad mexiquense. en la comisión de legislación y administración municipal se acudió a 16 reuniones de trabajo donde siempre ha estado presente en mis intervenciones la defensa del municipio preservando por sobre todo la autonomía de los 125 municipios mexiquenses. En este tenor se han legislado acuerdos para fortalecer la vida pública y la administración de los ayuntamientos para velar por todos los habitantes de cada demarcación. La protección de los derechos humanos, la seguridad pública en los municipios, servicios públicos innovadores y de calidad, apoyos durante la crisis sanitaria y mejorar sus actividades son temas que se han discutido en las mesas de trabajo. Dentro de esta comisión legislativa ya se aprobó la eliminación del dictamen único de factibilidad para facilitar la inversión de pequeñas y medianas empresas en nuestro Estado y así impulsar el desarrollo económico y el empleo. En la comisión legislativa de derechos humanos he asistido a cinco reuniones de trabajo en las cuales se han dictaminado dos reformas o adiciones en dicha materia. Estoy convencido que la sociedad contemporánea tiene que respetar los derechos humanos y nosotros brindar las herramientas necesarias para lograr este objetivo. En la comisión legislativa de patrimonio municipal y estatal se cuentan con cinco reuniones en las cuales hemos trabajado para poder darle certidumbre jurídica a los inmuebles propiedad de los gobiernos municipales y del gobierno estatal. Cabe destacar que dentro de los trabajos desarrollados en estas mesas de análisis se aprobó por unanimidad desincorporar un predio propiedad municipal para que Nicolás Romero se comiencen a construir espacios encaminados a la administración de justicia. Es por ello que dicho inmueble ya se encuentra en posesión del poder judicial del Estado. El trabajo de la Comisión Especial para las declaratorias de alerta de violencia de género contra las mujeres por feminicidio y desaparición ha sido ardo pero muy satisfactorio pues el proteger a la mujer es esencialmente importante debido a que su fuerza empuja a la sociedad al desarrollo integral. En este sentido durante las mesas de trabajo conjunto se aprobó en el seno de la Comisión la ley de desaparición forzada cometida por particulares. Con esto se reforzó la coordinación entre autoridades estatales y municipales para prevenir sancionar y erradicar estos delitos de la entidad. Esta ley asegura una investigación de hechos multidisciplinar pues aseguró la creación de un Consejo Estatal Ciudadano siendo la instancia que supervisa las acciones tendientes a localizar personas desaparecidas. La Comisión Legislativa de Procuración y Administración de Justicia de la cual soy el presidente tiene una carga de trabajo especial. Durante este año de actividades legislativas se han llevado a cabo 21 reuniones de trabajo. en ese tenor se han tenido reuniones de trabajo con asociaciones civiles, grupos de empresarios y activistas. Todo esto para poder plasmar las inquietudes de cualquier conglomerado social y hacer más eficiente la Procuración de Justicia e imparcial la administración de la misma. En este tenor en el trabajo de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia se dictamina y analiza la ley de amnistía en el Estado de México. En los próximos días esperamos sea dictaminada y aprobada para beneficiar a más de 6 mil personas que han sido víctimas de una injusticia por la cual están presos. no les he fallado. Respondo a diario por la confianza que me otorgaron. Desde el inicio he sido un diputado participativo y activo que me permitió ser elegido por mis compañeros para desempeñar la Secretaría de la Mesa Directiva. No me voy a detener. Ser un efectivo representante del pueblo invita a ser un efectivo legislador. Jamás hemos dejado solo a Nicolás Romero. Preocupados por la situación tomé la decisión de donar mi sueldo íntegro a partir del mes de mayo para poder apoyar a la población con paquetes alimenticios que relajara la presión de muchas familias de Nicolás Romero. En este sentido, a siete meses de donar mi percepción como diputado, se han entregado dos mil ochocientos paquetes alimenticios que han llegado a las setenta y siete colonias de Nicolás Romero y los diez pueblos que lo integran. Es una satisfacción siempre ayudar a quien lo necesita. No se detendrá el apoyo. Continuaremos con la misma política hasta que la sociedad logre vencer esta pandemia. Ahí está la parte, es un resumen, obviamente destacamos lo más importante que dio a conocer en su informe, segundo informe de actividades legislativas. Nos lleva mucho la atención que al final pues anuncia que llevaron dos mil ochocientas despensas, lo interpreto así, porque son apoyos alimentarios, a personas del municipio de Nicolás Romero y yo entiendo a la gente que digan ah, no es cierto que aquí no llegó nada. Somos más de quinientos mil habitantes. Somos más de quinientos mil habitantes en todo el municipio de Nicolás Romero. Entonces, dos mil ochocientas despensas ante quinientos mil aparentemente es muy poco. Pero bueno, ¿por qué el diputado no ha invitado a los medios de comunicación pues a dar a conocer ese trabajo? Hoy estuvimos en la Cámara de Diputados, platicamos con él y nos compartió un poco de estas decisiones. Entre ellas, pues no está de acuerdo en hacer público un apoyo que lo necesita la gente, ¿no? Es un criterio de él. Estuvimos ahí porque también se develó la placa donde ya aparece, aquí la voy a poner en pantalla, donde ya aparece el nombre de todos los diputados de esta legislatura. Como en todas las legislaturas pues hay una placa que está ahí en este, pues en el recinto legislativo. Ahí está, vamos a ver si puedo hacer un poquito más grande la parte donde está el diputado Sergio. Aquí está, lo voy a poner en grande para que lo vean. Vamos a ver. Esa es la placa conmemorativa está de la lista que les voy a enviar de abajo hacia arriba en la cuarta posición. Ahí lo vemos, Sergio García Sosa. Bueno, pues ya es parte de la historia del salón del pueblo, del recinto del pueblo que es la Cámara de Diputados local allá en la ciudad de Toluca, nuestra capital del Estado de México. Pues hoy se develó esa placa. ¿Por qué en el segundo año y no en el tercero? Bueno, porque ya en el tercer año muchos de los diputados, o sea, muchos, se van a ir a participar en las próximas elecciones, se van a postular, van a pedir licencia para irse a participar. Esto comienza ya la fiebre a partir de enero, febrero, marzo, ya se darán a conocer algunos nombres de manera más cercana a quienes serán los posibles candidatos. No sabemos si sea el caso de Sergio García Sosa, pero tenemos que platicar, diputados, lo vimos ahí en la Cámara, no pudimos platicar de manera formal, digamos, en entrevista, pero de aquí le hago una invitación, diputado, a que nos regale una entrevista para platicar sobre todas actividades legislativas y, bueno, pues, ver cuál es el camino que esperamos ver de usted como nuestro servidor público en el municipio de Nicolás Romero y qué es lo que va a hacer, qué planes tiene y que nos comparta más esa parte del por qué decide no hacer pública o público las ayudas, los lugares y la gente donde se ha entregado el apoyo, que de nuestro punto de vista, pues, qué bueno que lo piense así, pero tenemos mucho que platicar, ojalá nos acepte la invitación que venga al foro, que hagamos una entrevista en vivo para que la gente pueda preguntar y participar de esa entrevista, ojalá que así se pueda dar con el diputado Sergio García Sosa, sí, aquí se ve que los diputados y incluyo a la diputada Nelly, puede incluir al presidente municipal, desde afuera a veces parece que no están haciendo nada, pero, pues, si no nos dan entrevistas, pues, nos vamos a quedar con esa idea, ¿no? Esperamos que sí acepte la entrevista al diputado y nos vemos aquí en el foro de NTV para platicar. Y, bueno, ¿quién estuvo? ¿Quién estuvo ahí en ese segundo informe? Estuvo la licenciada Isla González Calderón, la secretaria del Trabajo, el diputado Luis Antonio Guadarrama Sánchez, que es el coordinador del grupo parlamentario del PT, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, el fiscal general de justicia, el mero jefe de lo que pasa en la Procuración de Justicia en el Estado de México, aquí estuvo también, veíamos las fotografías, estuvo el licenciado Hilario García Valdés, el representante de Morena en el Estado de México, también estuvo el profesor Norberto Morales Poblete, coordinador y líder del PT, también el licenciado Carlos Presa Millán, subsecretario de movilidad, qué bueno que vino para que supervisen esta movilidad que tenemos en Nicolás Romero, el licenciado Sergio López Galván, el fiscal especial en delito de robo de vehículos, qué bueno que vino Nicolás Romero porque es uno de los delitos que se están dando con mayor frecuencia en nuestro municipio el robo de vehículos, también estuvo el licenciado Juan Hugo de la Rosa García, presidente municipal de Ciudad Nezahualcóyotl, y bueno, pues entre las cosas más destacadas entre todo lo que anunció Sergio García Sosa, el diputado, es de que ya no haya tráfico de influencias para conseguir trabajo directamente en el gobierno y también pues que se elimine el dictamen único de factibilidad del DUF que tanto daño le está haciendo a las empresas, a los empresarios y al comercio que desea ejercer sus actividades comerciales en Nicolás Romero, o sea, primero licencia de funcionamiento y luego un permiso especial que pasa por mil manos corruptas, ya anunció Sergio García Sosa que eso se va hacia abajo, queda fuera el dictamen único de factibilidad queda completamente derogado, es uno de los logros más importantes considero yo que haya pasado ahí en su trabajo de ese segundo año. ¡Gracias! ¡Gracias!